Bueno el frikis, este va a ser un vídeo serio y muy cortito, muy directo no lo quise subir el propio día contra el bullying porque no quería hacer demagogia ni sumarme al carro de los 30 topics ni nada así pero me vino a la cabeza una de las entrevistas que hace Tiparraco, uno de mis youtubers favoritos precisamente a otro de mis youtubers favoritos que es Zorba durante la entrevista, bueno consiste en, no sé si lo seguís, él hace 5 preguntas y luego comprometidas y luego el otro youtuber le puede hacer una Tiparraco también comprometida o bueno, lo que quiera a lo que iba, una de las preguntas era si alguna vez había tenido algún tipo de problema con algún fan o con alguna persona que lo reconociera y bueno, le hizo la pregunta y os cuento muy rápidamente le dijo que se acercó a un chico por su canción sobre los punkis precisamente y le dijo que bueno, que era de esa tribu y que vamos, que de esa tribu urbana y que bueno, que tenía suerte de que no estuviera con sus amigos porque lo estaba buscando para matarlo y cosas así, eso a lo que donde yo quiero llegar es lo de menos a lo que yo quiero llegar es a la frase que más me gustó y que precisamente se la reconoció el chico y es exactamente, exactamente lo que yo opino, vamos directamente con la respuesta que el chico le dio y nos la cuenta Zorman y al final se vino abajo, se me hizo incluso colega, entre comillas, ¿no? se puso a ver incluso con nosotros y me reconoció una cosa cuando se vino abajo me dijo, una cosa que me caló a uno me dijo, Zorman, te voy a reconocer que yo no nací demasiado inteligente no nací demasiado inteligente pero hay una cosa que se me da bien, se me da muy bien y es la violencia y por eso he estado así contigo yo no nací muy inteligente pero hay una cosa que se me da muy bien y es la violencia creo que ahí es la clave la clave absolutamente de donde se genera la violencia de la falta de esto este es el problema que exista bullying que exista violencia sea de género o sea violencia en general la violencia es violencia está todo, todo, todo o sea, viene a raíz de la falta de inteligencia el que no es fuerte de aquí pues, ¿qué le va a hacer? tiene que serlo de aquí y solucionarlo de esa manera espero no darme unas hostias con esto por ahí que podría ser porque vamos lo mismo que le pasó a Zorman pues yo si ahora aún después de su explicación yo recalco más que su explicación es la correcta pero pensad una cosa fue el propio chico el que reconoció que él no naciera muy inteligente pero que se le daba bien la violencia y por eso reaccionara así queriéndolo matar por lo menos al final se ve que se terminaron llevando bien si queréis ver el vídeo completo lo tenéis en el canal de Tiparraco y bueno cualquiera de los dos canales os lo recomiendo porque me parecen buenísimos aunque Zorman últimamente está subiendo poco y nada más no tengo nada que decir de lo poco que sube Zorman porque yo también estoy subiendo porque yo también estoy subiendo muy poco pero estoy bastante ocupado con afeitarme como Walter White pues estuve en shock varios días por el final de Los Vengadores y nada que va la verdad es que no me encuentro yo con ganas de grabar y si no me encuentro con ganas no me salen las cosas y para no hacerlo bien y no hacer reír pues prefiero no hacer nada o hacer un vídeo de estos que me parece bastante interesante no a la violencia en general sea cual sea cualquier tipo de violencia y nada más estaría bien que os suscribierais a sus canales aunque no los tenga aquí conmigo evidentemente pero más estaría que os suscribierais al mío guapos jova que voy a subir más cositas